Desde 1933 se fundó el Conservatorio Nacional de Música Francisco R. Díaz Zelaya, teniendo sus instalaciones en el barrio La Hoya de Tebusigalpa. El paso del huracán Mitz le arrebató la infraestructura y es desde entonces que andan rebotando. Avalados por la Secretaría de Educación, pero apoyados por Cultura, el Centro Educativo trabaja con las uñas. En este momento estamos divididos en esta área en tres secciones, las cuales aún no existen divisiones porque nos acabamos de cambiar de edificio. Pero aún así lo que más urge son las necesidades de escritorios para los maestros y más los cupites de nuestros estudiantes, que no pueden estar encima de su instrumento, encima de su mochila. La infraestructura, que necesitamos hacer más cubículos para los maestros de música, como usted puede escuchar. A veces interfiere ese sonido, ¿verdad? Y eso es como contaminación auditiva para nosotros. Ya que no podemos dar las clases normales. Ya habiendo cubículos, sería mucho mejor para nosotros. Con una población estudiantil de 134 alumnos y cada año va en ascenso, el Centro Educativo tiene varias necesidades. Nuestra función es formar músicos instrumentistas, alejarlos de los vicios, de las malas, de todo lo que sea de ocio, y hacer los hombres de bien en el futuro. 134 alumnos tenemos este año. Y pues la idea es crecer, ¿verdad? Tenemos un tercer ciclo, tenemos un bachillerato en ciencias y humanidades con orientación en música. Y la idea es que cada año regresan, ¿verdad? 12, 15 alumnos y cada año entran 50, 60 alumnos nuevos. Actualmente el Conservatorio Nacional de Música opera en la colonia Atos Sector 2. Para estar en estas instalaciones recibieron apoyo de la Dirección de Cultura, de la Alcaldía Municipal y de Ondutel. Pero aparentemente estas instituciones los han dejado solo, al mostrar que no hay un ambiente pedagógico adecuado ante la falta de cubículos y pupitres. Es que nos hacen falta sillas. Hay en barrios también otros cursos que nos toca sentarnos en el suelo. A veces toca comprar desechables las sillas porque por lo mismo nos hacen falta. ¿Ustedes las traen desde su casa las desechables? No, a veces nosotros reunimos dinero de nosotros para comprarlas. Pero hoy fue porque usted vino tarde que está en el suelo, otro día le toca a otro compañero. Sí, depende porque a veces yo vengo temprano y agarro asiento, pero otro día se queda sin asiento. A veces me pasa así, sentarme en el piso. El patio funciona como aula para los jóvenes. El sentarse en el suelo ya es común entre los estudiantes. El compartir un aula, dos cursos es usual. Estas son las condiciones del Conservatorio Nacional de Música, que en este 2017 cumple 81 años de educar el 80% de los músicos hondureños. Para Hable Como Habla les informó Brenda Moncada.